Hola gordo, gordito Voltereta No, no vean eso No, no vean, no le vean ¿Qué tipo de estudiante eres en la escuela? Avísanos en los comentarios de este video con tus amigos y de suscribirte a nuestro canal para ver... ¡Ah! ¡Qué gran noche de sueño! Dense unos batazos, jeje ¿Qué te ríes, güey? Toda esa laga y cabina Desafortunadamente mi cabello parece haber salido directamente de un pozo de fuego Ya que no van a pelear los gatos Él se está bañando ¡Ah! ¡Va a atacar! Aquí vemos... ¡La presa ya atacó! ¡Va a comer a su presa! ¡Ves, hay una voltereta de 360! Se van a pelear ¡Hola, hola, hola! ¡Te pica la cola! ¡Vamos! ¡Sí, lo tenemos! ¡Qué hermoso es tan bonito! ¡Qué hermoso es tan bonito! ¡Qué hermoso es tan bonito! ¡Uy, qué hermoso más! ¡Una tonelada de energía! ¡Claro, si tú lo viste! ¡Claro, si tú lo viste! ¡Estás cortando tu cabello directamente hacia mí! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No! ¡Uy, parece que fue una caída dura! Bueno, no se van a pelear ¡Ve cómo se va bien rápido ese láser! ¡Ve, yo lo puedo hacer más rápido! ¡No voy a hacer que vean tu cara! ¡Ay, qué lindo! ¡Dame mi láser! ¡Ay, ay, ay! ¿Quieren ver mi cara? ¡No se van a pelear! Y las voy a entretener así Solo tengo que ir y venir varias veces hasta llegar ¿Qué está jugando con la colita? Ya, todo listo Y ahora tu cabello está muy bien controlado ¿Y por qué? ¡Ay, seguro! ¡Vamos, equipo! ¡Muy bien! ¡Hoy es la gran prueba! ¡Espero que hayan estudiado! ¡Al menos no tanto como debería! ¡Necesito esto! ¡Oye! ¡Oye, mira! ¡Es el de acero! ¿Qué haces tú ahí? Ven para acá Ven ¡Ay! Media hora acariciando a un gatito No debieron ver eso ¿Qué te haces esto? ¿Qué está pasando allá? ¿Dónde están mis lentes? Así está mejor Ahora podré ver a los estudiantes Y así es como se termina la historia del gatito Mientras él se está bañando Mientras él se baña Y voy a darle un buen uso a estas respuestas Definitivamente Te voy a sacar una Aquí está su colita Me necesita ayuda también Me picaré por aquí Espera Y Brock Y aquí está su pelita